Hola a quien sea que me esté viendo, estoy bajo la lluvia, penosamente, triste, ay, se me cayeron los FPS, bueno, vamos a jugar un mapa, con esa persona, ¿dónde está? Bueno, con él voy a jugar, se llama It's Better Together, está mejor juntitos, y aparecimos aquí y tenemos que tirarnos, a darle, a darle, mierda, me entré, a darle, a darle, bueno, ¿qué es esto? Está sonando una cancióncita. Ajá, eso da. Bueno, a veces se me caen los FPS y no sé por qué, no la verían. Ya nos hemos leído los reloj, dice que está en Peacepool, que ni sé qué, que no se puede pasar a la otra ciudad, eh, ñe, ñe, ñe. Lala, lala. Bueno, el mapa consiste en que pues Es un trabajo de grupo Por decirlo así Y pues hay dos habitaciones Que tienen que coordinarse Para pasar diferentes pruebas Y eso lo veremos Yo me voy a ir por un lado y el por el otro Y nos miramos detrás de una pared de cristal Te voy a extrañar ¡No, hijo de puta! Yo lo voy a traer aquí Te dije que te iba a extrañar Y me botas Así de cabrosos Ya Yo quiero este lado ahora No, yo siempre Bueno, a darle No, 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 no Bueno, cambiemos Se me caen a veces Bueno, a la one Te veré del otro lado Es como estilo portal En cooperativo Más o menos Y están en inglés ¡Dupi! 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 ¡Oh, shit! ¡Neg! La tengo en el medio por si acaso ¡Ay! La va, la va, la va, la va, la va ¡Hola, tú! ¡Hola! ¿Cuándo dejamos de caer? ¡Oh, estamos a lo cerca! ¡También es muy... ¡Ay, hola! Bueno, aparecimos en esta especie de puerta Bueno, ya, men, no sé qué Y... A lo mejor adelanto esta parte, ¿sabes? Porque a nadie le interesa lo que diga el pico O sea, que se vaya adelantando Y... ¡Brrr! Y voy a desaparecer de la pantalla Quizás siempre quiero mirar ¿Cómo van a poder ser que te deses? ¿Cómo van a poder ser que te deses? ¿Cómo van a poder ser que te deses? ¡Es normal, chicos! ¡Es normal! ¡Es normal! ¡Puedo repartirles! ¡Puedo repartirles! Bueno, aquí tenemos un problema Esa puerta no se abre, es un error Entonces, vamos a esperar a que el tic de Redstone no cabezca Y, bueno, mágicamente se ha abierto la puerta ¡Eh! ¡Vale, volvimos! ¡Hola! ¡Hola, tú! ¿Cómo estás? Escucho ovejas afuera ¡Bien! Es muy raro Bueno, a darle 1, 2, 3 Bueno, ah... ¡Mierda! ¡Ay, no, no, no! ¡No pasó nada! ¿La desactivaste? ¡No! ¡No! ¿La desactivaste? Sí, sí, se activó Tienes que darle solo una vez ¡Ya! ¿Por eso? ¡Dale! ¡Yeah! ¿Qué problema? A duras penas le podemos dar una palanca ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Eso es fácil! Bueno, aquí ya sabes que hay que hacer así que... ¡Ok! ¡Dare! ¡No! ¡No! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡No! ¡No te callas! ¡No te callas! ¡Jajaja! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Esta parte va a ser muy divertida y voy a colocar música chistosa! ¡No! 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 ¡Y la tercera caída o la segunda! Y por eso es que yo viví en el otro lado, pero igualmente, no tiene sentido. Esto nos llevará años y años de practicar. Muchos expertos en el arte de misantare en la vida de alma, es que yo no soy uno de ellos. ¿Tenéis tiempo de soleado para que no se escuchen lugares? No, ya me he ganado esto. Lo voy a pasar a la primera. Tienes que correr y no pegarte mucho a la pared porque se me parece. Esa es emoción. Correción. Tú eres mi clon, escondida. Correción. ¿Por qué los colores son tan... No! ¿Por qué los colores son tan malagentes con sus... Como si son los originales? Vale, pisa. Pisa. Ay, por Dios. Uy, 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 uy. ¡Ya! ¡No! No joder. No saldremos nunca de aquí. Y estoy muy cerrado con un clon. Para la gente que... o cualquier persona que lo vea va a ser súper rápido. ¿Por qué no voy a conocer estos cronios? Son muchas pruebas. Muy bien. Con gratitud. ¿Tuedes usar el chi? Sí. Es el condesante. Si llegues hasta el otro lado, pulsa allí. ¿Tienes lag? ¿Tienes lag? ¿Tienes lag? Un poco sí. ¿Qué? No te están viniendo a correr. ¿No corres? ¿Por qué no corres? Yo corro. Le doy dos veces a la W y... Y... ¡Corre! 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 Oh, no salto. Me puse siempre para que llegue. ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Ah, mierda! ¡Otro que esto! Sí, le apoyas. ¡Venga! ¡Cuánto tiempo, cuánto tiempo! Pero que sea necesario para que yo llegue al otro lado. Y no me jode a la madre. Así que, espera. Si quieres puedes girar, no sé, a comer tu heladito Mientras yo llego y no sé Me voy a meter a cuidarme aquí, por favor Mientras estás obligado, mientras no estás obligado Mira que es hermica No Muy bien Ah, te toca llegar a otro lado No estoy, espera A ver, ya Un momento de pico ha llegado ¡Bien! ¡Bárate ya! ¡Estoy sin llorar, no! Vuelvo, mira, si te cae te corto ¡Bárate ya! ¡Bárate ya! ¡Bárate ya! ¡Bárate ya! ¡Bárate ya! ¡Bárate ya! No, porque te toca de voz No, 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 no No te tires No, 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 tengo que llegar a otro lado Espera Un mínimo error técnico ha pasado aquí Si me caen los malditos FPS Tengo la... ¡Venga! ¡Nos jodimos! Estamos condenados Ya lo vamos a llegar a lograr Bueno, todos tenemos un momento de felicidad de la vida Muy bien Y creo que voy a llegar esta... No, no mierda Tengo que confiarse a mí mismo por una vez en mi vida Y no ¡No! ¡No! I just sitting in my... No, 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 no. Tengo que ir al otro lado, ¿cierto? O cae, o cae. Ahí es más fácil porque no te puedes caer derecho. Sí, ahora espera que no me caiga. ¿Por qué? Pero, no, 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 quédate ahí. Es que si me caen a veces, o sea, ellos o la gente que lo vea va a decir siempre 60 allá afuera, pero... Se me está moviendo así por la vida. Joder. Volvimos. 60 FPS ellos van a ver. Ay. No, pero, ¿por qué? Porque, o sea, sí. Ahí volví. Se me había llamado el espacio del disco. Jodidamente. Uy, se me cayeron los FPS en ese saldo. Bueno, tienes que volver, ¿no? Ah, es cierto. Ah, tengo una torcha, espérate. Puedo volar. Aquí. Ya. Bueno, tengo 60 FPS ahora de lo que yo veo, no sé cuántos. Ellos deben dar 60 por el frappe, pues es así. Oh, muy bien. Que no se caigan los FPS en el salto, que no se caigan los FPS, sí. Que no se me caigas. Que no se me caigas. Momento épico, música épica. Pim, pam, pum. Redoble, redoble. Redoble. Sí. No he apagado, hermano, güey. Mírame, mírame a los ojos. No. No, pero, mírame y no me pegas, pero estúpida. A darle, fue. Una, dos, tres. Tres, dice. Sí.